Bendiciones hermanos, soy la hermana Jesús Abigail, sierva de Cristo resucitado. Hoy miércoles 19 de mayo del 2021, quiero compartir contigo el evangelio que está tomado en Juan capítulo 17, versículos del 11 al 19. Yo voy a leer alguno de los versículos, pero te invito a que tú lo leas completo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos en el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, reflexionando este evangelio, a mí me llamó la atención tres palabras, y quiero compartirla contigo. Estas tres palabras son cuando Jesús dice, Padre, Santo, cuídalos en el poder de tu nombre. Tenemos un Padre que siempre nos va a estar cuidando, un Padre que va a estar siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades. Qué hermoso es saber que Jesús oró al Padre por ti y por mí. La siguiente palabra es cuando dice, para que ellos se llenen de misma perfecta alegría que yo tengo. Jesús le está pidiendo a su Padre que nosotros, que tú y yo, nos llenemos de esa alegría, esa alegría que Dios nos da. Qué hermoso es cuando nos acercamos a Jesús sacramentado con alegría y con gozo, cuando asistimos a la misa, cuando hablamos de Dios. Aquí Jesús pide al Padre por ti y por mí, de que nos llenemos de esa alegría de la cual Él ya se ha llenado. Y la última es cuando dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. El camino, la verdad, la luz, lo sabemos. ¿Quién es? Así que hermano, no tengas miedo. En oración pídele al Señor que Él te regale quizás estas tres palabras en tu vida, en tu familia, y que estas palabras se hagan vida en tu vida. Dejemos que Dios nos llene. Dejemos, debemos de tener este corazón abierto a cada una de las inspiraciones que el Señor vaya poniendo en tu familia, en mi vida. Y sobre todo hermano, vamos a pedirle a Dios que Él mismo nos santifique, que Él mismo nos llene de esa alegría, y que Él mismo Jesús que ha pedido en oración al Padre por ti y por mí, lo siga haciendo. Así que te invito hermano a que tú compartas esta reflexión, y no olvides de suscribirte en nuestro canal. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!